¿Cómo están amigos? El Tribunal Supremo de Maduro lo ratifica como el ganador de las elecciones del 28 de julio, así asegurando el fraude y dando el golpe final. Vamos a verlo. Por las actas de escrutinio emitidas por cada una de las máquinas de votación desplegadas en el proceso electoral. Y asimismo, estas actas mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los Centros Nacionales de Totalización. Cierra bonita. Quinto, esta sala declara con lugar el presente recurso contencioso electoral en base al peritaje realizado y verificado de manera irrestricta e inequívoca y con fundamento en el informe elaborado por los expertos electorales nacionales e internacionales altamente calificados e idóneos, quienes garantizaron el máximo nivel de excelencia técnico jurídico. Certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo constitucional 2025-2031. Así se decide. Bueno chicos, ahí veíamos cómo el montaje, cómo concretaron el golpe final, como le llamo yo, ocurrió lo que venía yo desde hace días y varios veníamos advirtiendo que iba a ocurrir, cómo se, bueno, iban a convalidar este fraude, este golpe, dando, proclamando, ratificando al señor Nicolás Maduro como, bueno, el ganador de la elección, ¿no? En una cosa inédita, un procedimiento, una sentencia totalmente inédita que no se había dado nunca en Venezuela y creo que ningún sitio de, vamos a decirlo de América, para no irnos más lejos, pero creo que no había ocurrido en toda la historia de que el ganador, el supuesto ganador para ellos de unas elecciones, que en este caso era Maduro, dicho por el CNE, impugnara, porque si tú vas a unos tribunales es a impugnar un resultado del que tú crees que no es el... el real, ¿no? Que te hicieron un fraude, se supone que en teoría los que están, el fraude, los que están denunciando el fraude son los que tienen que impugnar el resultado. Bueno, en este caso es al revés, Venezuela, el mundo, el país de lo posible, ¿no? Vemos que el señor Maduro, proclamado ganador por el CNE, es el que va al tribunal a impugnar, ¿no? Ya desde ahí ya la cosa olía bastante mal, olía bastante raro y ya uno intuía por dónde iban a ir las cosas, ¿no? Por dónde iban los tiros, como dicen. Y bueno, vemos cómo todo esto fue un show mal dirigido, mal montado, pero bueno, a fin de cuentas a ellos les sirve, ¿no? Todo este show y tuvo el final que todos esperábamos, que era esta señora, la Carly Sly, no sé ni cómo se llama, tiene un nombre rarísimo, que es, pues hay videos, es ficha del régimen, es partidaria del chavismo, hay videos que lo confirman, gente, lo pueden buscar, donde ella ha llamado a votar por el PSUV antes de ser magistrada y bueno, abiertamente a favor de Maduro y del chavismo, ¿no? Esta señora. Para sorpresa de nadie, bueno, sacó esta sentencia rarísima que ya varios juristas y varios exmagistrados han mencionado que, bueno, es totalmente ridícula esta sentencia y no tiene ningún asidero legal, ¿no? Como dicen en lenguaje de los abogados, ¿no? Y, pero bueno, nada, esto lo va a tomar el chavismo para envalentonarse y decir que las instituciones funcionan, que ya, bueno, si el Tribunal Supremo Máximo del país dice eso, todos tienen que acatarlo, ya están amenazando, que eso lo vamos a hablar en otro video, amenazando a personas de que el que no acate esto ya verá, bueno. Bueno, entonces ya con eso están presionando para que se acaten los resultados. Yo lo que quiero ver en este caso es la reacción, ¿no? De la oposición, la reacción de María Corina y del señor Edmundo González, de los dirigentes de la oposición, porque esto tenían que tenerlo contemplado, ¿no? Porque esto no los cogió a ellos por sorpresa, de que el Tribunal declaró a Maduro como ganador. No, o bueno, lo ratificó, ¿no? Porque el que lo declaró en realidad fue el CNE. Ellos lo que hicieron fue ratificarlo, de que esos resultados fueron reales, supuestamente, ¿no? Entonces yo quiero ver cuál es la reacción que van a tener estos líderes opositores ante este fallo del Tribunal Supremo. Yo espero que lo hayan tenido contemplado y tengan un plan de acción. Si no, bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Siguiendo con el Tribunal, vemos que, bueno, se hace un... Fue todo muy raro, ¿no? Fue todo muy raro. La gente que tiene tres dedos de frente, la gente que razona, sabe que esto es una mentira, sabe que esto es un burdomontaje, pero, bueno, hay gente que lo creerá, ¿no? Como ya han salido algunos supuestos opositores, como el que estuvo en la boleta de Acción Democrática en estas elecciones, que es de los falsos opositores creados por Maduro, que ya dijo que las sentencias son para catar. Entonces, bueno, salió rapidito, ¿no? Y todos los ministros y todo el séquito de Maduro ya salieron a... a, bueno, a decir que, no, sí, ahí tenemos que catar la sentencia. Claro, por supuesto que las van a catar, pues les beneficia a ellos, ¿no? Y también la Asamblea Nacional, ¿no? Mostrándose esa falsa... esa falsa creencia de que en Venezuela existen, que ya los venezolanos lo saben, ¿no? Pero mucha gente en el extranjero se lo cree, de que existe separación de poderes y funcionan las instituciones en Venezuela. Para nada, señores. Esto lo que hace es demostrar, una vez más, que en Venezuela no existen las instituciones, lo que existen son acciones del gobierno, del chavismo, que los mantienen y trabajan para que estén en el poder, ¿no? Y mantengan su hegemonía sobre todo el país. Esto, esto es lo que llaman instituciones, que no son, son brazos... Porque el chavismo es como un pulpo, ¿no? En la cabeza están los líderes, que son en este caso Diosdado, Maduro y Padrino López. Y, bueno, todos los demás tentáculos, ¿no? Que van saliendo, tienen un tentáculo que es el tribunal, otro que es la asamblea, otro que son las fuerzas de seguridad, y así, y así vamos, así funciona el chavismo, ¿no? Como un gran pulpo con sus tentáculos. Y así controlan todo el país. Pero bueno, no existen instituciones, queda más que demostrado, señores. No hay que... a ver, no era un secreto, ¿no? Pero bueno, con esto queda una vez más demostrado, sobre todo para la comunidad internacional, a nivel internacional. Y se den cuenta de verdad que, bueno, en Venezuela no... O sea, es una dictadura totalmente. Y bueno, me da risa porque es un proceso que... Totalmente burdo, donde sacaron esos videos. Todo ese teatro, ¿no? De que estaban revisando las actas, que yo los mostré en un video anterior. Y vemos cómo se manejaban, ¿no? Que se vieron... nunca se mostraron estas actas al público. No fue un proceso abierto, donde la ciudadanía pudo verlo con transparencia. No, no. Fue ese video que pasaron, de que ellos estaban revisando con unas máquinas apagadas. No estaban... no se veían conectadas a ningún tipo de red. Haciendo que... los trabajadores, ¿no? Haciendo que tocaban algunas teclas. Y ellos viendo unas actas que se veían blancas. No se veía información en esas... en esos papeles, ¿no? Que ellos tenían... y se veían impecables. Casi como recién impresas, ¿no? Estas actas que se supone que pasaron por un montón de estados y que la gente las manipuló. Entonces, bueno. Ahí vemos el ridículo, ¿no? De esta... de esta gente. Pero no les importa. La verdad es que no les importa... no les importa hacerlo. Son totalmente impunes. Lo hacen con total impunidad. Y... y da risa porque es como que, no sé, tú... Que era un problema... como el dicho, un perro cuidando carne. Tú no pones al perro cuida carne. O, no sé, vamos a ponerlo en este ejemplo. Un torneo de fútbol. Y hay un equipo que gana el torneo de fútbol. Y ese equipo, bueno, lo acusan los demás de que... Hay serias dudas de que hizo trampa en ese torneo, ¿no? Entonces dicen, no, no. Sale el equipo que ganó. Y que no, no. Yo voy a hacer una investigación. Porque yo gané sin robar a nadie. Entonces yo mismo hago la investigación. Entonces ellos hacen la investigación. Y ellos determinan que no. Efectivamente, no hicimos trampa. Ganamos limpiamente. Todos los demás se quedan como que ya va. Pero... ¿Cómo que tú eres el que más... Vas a investigar, ¿no? Ellos mismos se pagan y se dan el vuelto. Bueno, fue lo que ha hecho el chavismo con esta maniobra. Con esta treta. Pero bueno, nadie les cree, ¿no? Ya serán... Son pocos los que les creen. Y ya salieron algunos de la comunidad internacional. Pero bueno, unos impresentables a reconocer. Como por ejemplo un miembro del partido... Creo que es diputado provincial. Por el partido Sumar en España. El partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Ya salió a felicitar a Maduro. Y que tienen que acatar el decreto. Bueno, ese tipo de gente. Salió Daniel Ortega en Nicaragua. El dictador de Nicaragua. Salió también. Ah, felicitando a Maduro. Y hasta ahora el trío... No sé. Yo los llamo los tres chiflados de América. Han hecho silencio, ¿no? Hasta ahora, hasta el momento que sale este video. Han hecho silencio. El señor Lula, Petro y AMLO. López Obrador. Vamos a ver qué dicen. Mi predicción... Es que van a decir que... Van a felicitar a Maduro. Y van a salir diciendo que tienen que acatarlas. Todo el mundo tiene que acatar la sentencia. Porque el tribunal hizo una investigación transparente. Y imparcial e imparcial de las elecciones, ¿no? Entonces, ya ustedes lo van a ver. Y exhortarán a la ONU y a la OEA de que, bueno, se respeten los resultados. Y ya. Chao, chao, pescado. Y ya se acabó todo, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir. Ya lo verán. Otros presidentes ya salieron, bueno, diciendo que no se creen nada a eso. Y que no van a hacer ningún caso de eso. Por ejemplo, con quien yo tengo muchas diferencias. Tanto ideológicas, como políticas, como sociales. Con el señor, el presidente de Chile, el señor Gabriel Boric. Pero bueno, tengo que reconocer que en estos momentos, con esta situación, se ha mostrado a la altura. Y llamó por su nombre a Maduro. Se tarda un poco, pero bueno, ya lo reconoce así, como un dictador. Y que se robaron las elecciones. Entonces, bueno, agradezco la actitud del señor Boris ante esta situación. Esperemos que, no sé, pase algo y luego se dé vuelta. Pero bueno, hasta ahora se ha portado a la altura de las circunstancias. Eso fue todo por hoy, gente. Seguiremos viéndonos en siguientes videos. Gracias por el apoyo. Y gracias por, bueno, por todos los comentarios y demás. Ya saben, si me quieren apoyar, denle like, suscríbanse, por favor, suscríbanse. Eso me ayuda un montón. Y comenten, comenten qué les pareció este fallo del TCJ. Y bueno, lo hablamos ahí, que yo trato siempre de responder a todos los comentarios, ¿no? A la medida que puedo. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Un abrazo a todos. Chao. Chao.